El alcalde del municipio de la Unión denuncia que no hay quien recoja los restos del avión del chapecoense. Los habitantes y los funcionarios de la Unión manifestaron su preocupación por las demoras para recoger los restos del avión del AMIA, siniestrado el 28 de noviembre del 2016. Aunque el municipio cuenta con 35 policías, 10 de ellos permanecen en zona rural custodiando el fuselaje y los implementos que quedaron en el sitio de la tragedia. Además del despliegue innecesario de los policías, el alcalde de la Unión, Hugo Botero, denunció que la situación ha generado problemas de vandalismo, ya que muchas personas todavía intentan llegar a la hora llamada Cerro Chapecoense con el fin de robarse los implementos de valor que quedaron en el lugar. Aunque el mandatario ha pedido en múltiples ocasiones que se realice la remoción de los restos del avión, la única respuesta que ha recibido es que no es competencia de la aeronáutica civil, sino de una empresa aseguradora ecuatoriana cuyos representantes solo llegarían al municipio a finales del mes de enero. El alcalde agregó que la zona ya se convirtió en un sitio de peregrinaje, pese a que los policías mantienen acordonado el sitio. Inclusive, en el departamento avanza un proyecto para crear un mausoleo en el Cerro Chapecoense, con el fin de honrar la memoria de las 71 personas que perdieron la vida tras el desplome de la aeronave.